¡Suscríbete al canal! Compartir un momento con los niños, con las mamás, con la gente, con todos los que nos rodean es bueno. Nos humaniza, ¿no? Nos humaniza compartir, nos humaniza conocer, nos humaniza dar. Como nosotros también venimos a compartir nuestra alegría con ustedes. La verdad nos gusta hacer mucho esto, en realidad nos gusta más que trabajar, por eso estamos aquí. Y por eso hay tanta gente además que se esfuerce en hacerlo, porque si no estarían en sus oficinas aburridos. Es mucho más divertido estar con ustedes, es mucho más lindo estar con ustedes. Yo también tengo hijitas chiquitas, a las que les gusta la Navidad. Pero también les enseño que la Navidad no solamente son regalos y cosas materiales, es poder estar juntos. Yo les quiero agradecer muchísimo a todos los funcionarios que han hecho esto. Les quiero agradecer también a todos los que han venido, a todos los niños, por darnos su felicidad. Para nosotros es llevarnos algo, para nosotros es llevarnos su felicidad, llevarnos su alegría. Esperemos que todos los años podamos hacer esto y cada vez sea más grande. Muchísimas gracias niños por estar aquí, espero que se sientan muy cómodos, que se sientan muy bien, que los podamos atender por lo menos hoy día muy bien. Y que podamos bailar todos juntos y expresar nuestra felicidad, porque eso es la Navidad, nuestra felicidad. ¡Opa, Gangnam Style! ¡La Papa Caro está! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Como ves! ¡A mí, a mí, a mí, ven, 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 ven! Bueno, y ahora sí, ¿quién quiere más premios? ¡Ya! Sí, ya, ya, ya. ¡A mí, a 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 ¡Arriba!